La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, indicó que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior planteó una comisión para analizar y mejorar las medidas de seguridad para los estudiantes de educación superior en todo el país. Este año, en lo que va del año, tenemos noticia de dos incidentes menores en la zona universitaria, es decir, no es un asunto propio de nuestros espacios, pero entiendo que los jóvenes, al igual que los veracruzanos, estamos preocupados de que haya mejor seguridad en todo nuestro estado. En entrevista, la rectora, previo a encabezar la Guardia de Honor ante el monumento a Miguel Hidalgo, desestimó la manifestación y toma de la Facultad de Contaduría de Administración y aclaró que solo estuvo encabezada por cinco estudiantes para exigir la destitución del director por señalar que no cumple con el perfil. Es un nombramiento que viene de la rectoría a partir de una terna y la terna la presenta la Junta Académica. Si yo nombrara a alguien que no forma parte de la terna, entonces estaría violentando la legislación universitaria, pero no ha sido el caso en ninguno. Una vez que llega una terna, cualquiera de los tres miembros de la terna puede ser nombrado. Y desde luego que va a haber los que querían a uno, los que querían a otro y los que querían al tercero y siempre habrá alguien que no esté contento con la designación. En otro tema, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, aclaró que la Universidad Veracruzana no participa en ninguna consulta para la reforma al Código Civil de Veracruz y solo rentará los espacios universitarios a la legislatura para que se lleven a cabo los foros y la consulta ciudadana. La legislatura se acercó a nosotros, pero no para hacer la reforma al Código Civil, eso le corresponde a la legislatura, tampoco. ¿Para qué se le acercó? Nos pidió rentar los espacios de las USBIS porque nosotros tenemos USBIS en las distintas regiones y la legislatura no tiene espacios. Lo único que la legislatura nos ha solicitado hasta el momento es la renta de espacios universitarios para llevar a cabo los foros, la consulta para una modificación del Código Civil. Para finalizar, lamentó los hechos donde perdió la vida la joven jalapeña Mara Fernanda Castilla y además condenó los actos donde las mujeres son objeto de violencia y asesinatos. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.